Fíjense que continúan operando los taxis pirata en el periférico de Puebla, en varios puntos de la vialidad, desde Ciudad Judicial hasta la zona de Bosques. A los vehículos levantan hasta siete personas en un solo automóvil, incluso algunos con logotipo de taxi mercantil. Sin embargo, desde hace varias semanas, las autoridades suspendieron los operativos para evitar esta práctica. Por lo pronto, en plena luz del día y sin mayor preocupación, nuestra cámara trabajó la manera o captó la manera en la que siguen trabajando los taxis pirata que recorren el periférico de Puebla y que lo van a seguir haciendo. Mientras el periférico no tenga un sistema de transporte eficiente, pues la gente tendrá que llegar a su destino y tendrá que encontrar la manera de hacerlo. Y ellos, estos, los que ven pantalla, seguirán encontrando también la manera de burlar la ley, de burlar la autoridad y de seguir dando un servicio que la gente demanda.